Toyota ofrece una amplia gama de vehículos que cubren las necesidades de cualquier cliente profesional en España, con una selección electrificada más completa y con una gama reforzada y mejorada de vehículos comerciales Proace, Proace Verso, Proace City y Proace City Verso. En el Proace Van se reemplaza el acabado GX Plus, actual por el acabado GX en ambas motorizaciones, manteniendo la misma estructura de sufijos de simplicidad y estabilidad. Los equipamientos incluidos son los sistemas ADAS, como el sistema de precolisión con sistema de frenada, el aviso de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección o el aviso de fatiga del conductor, además de la incorporación de sensores traseros de aparcamiento y sensores de luz y lluvia. En el Proace City Van se recuperan los acabados GX con una versión de tres plazas con Smart Cargo y VX. Este último para clientes que solicitan un nivel de equipamiento superior y se pone fin a GX Plus. Destaca la preinstalación de un gancho de remolque, que consiste en la preinstalación eléctrica y mecánica del anclaje, donde posteriormente se instala la bola del remolque. Una de las novedades más importantes que aparecen en Proace City Electric es la mejora en la autonomía de hasta 50 kilómetros respecto a la versión anterior, que incorpora un motor eléctrico de segunda generación siendo más eficiente. Ofrece una potencia máxima de 100 kilovatios, 136 caballos y un par máximo de 270 newton metro.